Unos minutos con Heidi Díaz, co-creando un estilo de vida propio que me da felicidad. Día 10, del reto de 21 días de automerecimiento aplicando inteligencia emocional con Heidi Díaz. El día de hoy la invitación es a que te des permiso de creer que puedes elegir ser feliz. La felicidad es una elección. Mucho lo he leído, mucho lo debes haber leído y también mucho lo he creído. Y he comprendido que puedo co-crear mi propia felicidad cambiando mis pensamientos, mis conceptos cerrados, ampliando esa cosmovisión de la vida. Entonces, cuando comprendemos que la felicidad no está destinada para unos y para otros, no, no existe preferencia. Sino que podemos elegir cómo reaccionar ante circunstancias adversas que se nos presenten. Somos los dueños de cómo elegir sentirnos, cómo elegir comportarnos, cómo elegir actuar ante una situación. Es comprensible que para algunas personas, en algún momento de la vida, que esta idea no esté consona o coherente con lo que estemos viviendo. Y pueda resultar un poco incómoda practicarla. Dependiendo de nuestro estado de ánimo o las circunstancias que estemos viviendo en el momento. Que no es una invitación a negar lo que se está viviendo, lo que se está experimentando. Si lo llevamos al ejemplo, si lo llevamos a un ejemplo de alguna pérdida, de algún familiar, de un ser querido, como yo voy a decir que yo merezco ser feliz y me voy a trabajar la felicidad, si estoy experimentando eso o alguna separación, alguna ruptura. Sin embargo, en el camino de la vida vamos comprendiendo que el proceso de la vida y la muerte son parte de nuestra existencia. Pero aún así, de acuerdo a nuestra crianza, nuestros conceptos que tenemos de la muerte, puede crearnos alguna resistencia a creer que podemos ser felices o llegar a ser felices después de alguna pérdida. Sin embargo, aún así, desde mi experiencia puedo decirles que cuando nosotros ampliamos esa cosmovisión de la vida y de que los diversos procesos que podamos estar experimentando nos pueden llevar a apertura, crecimiento, desarrollo, evolución. La invitación es ampliar ese mapa, ampliar esa cosmovisión. Y pues, si te sientes a gusto con esta afirmación, la puedes realizar y si no, no ha pasado nada. Es que nada pasa. Es que nosotros les damos permiso de experimentar la vida como queramos. Y cuando nos damos cuenta de que somos co-creadores, que podemos crear con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, las cosas, pues, bienvenido sea. Ok. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento. Merezco ser feliz, así lo elijo, lo creo y lo acepto. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento. Merezco ser feliz, así lo elijo, lo acepto y lo creo. Yo, tu nombre, lugar y fecha de nacimiento. Merezco ser feliz, así lo elijo, lo creo y lo acepto. Gracias, gracias, gracias. Bendecido día para todos ustedes.